No, es que no grabe esto, no lo hago. Ella es Marina Gommel, LinkedIn por favor. Brand Manager de Bialcol. Un alcohol en gel que elimina el 99% de las bacterias. Y para demostrar su confianza en el producto, la vamos a someter a... El test más horrible del mundo. Este test consiste en comer una papita de la mano contaminada de un desconocido. Maestro, ¿sabes si le falta mucho? Para que no haya trucos, todo estará certificado por un escribano. ¿Puedes certificar que eso que acabó de salir es caca de perro? Sí, sí, dejamos constancia que eso es caca de perro. Ahora, la aplicación de Bialcol y la papita. Que no se caiga ninguna, buenísimo. Marina pasa la prueba. Hola, ¿cómo están? Una pregunta, ¿alguien que por casualidad tenga algún virus o que se sienta mal? ¿Nadie? Ella tiene una conjuntivitis muy contagiosa. Es la persona ideal para este test. Marina pasa la prueba. El hombre que está ahí adentro no sabe que hay siete personas esperándolo afuera. Entre ellos, un escribano. Disculpame. El señor se pone Bialcol. Papita. Marina pasa la prueba. ¿Está constatado que el señor acá no se levó las manos? Está constatado porque no hay agua. No hay agua. Llega un camión de basura. Y un basurero muy parecido a un famoso jugador de fútbol que no vamos a nombrar porque no tenemos los derechos se pone Bialcol. Papita. Marina pasa la prueba. Rica, ¿no? Y finalmente, un veterinario de caballos. Pura sangre en tacto rectal. Y Marina que se empieza a preocupar. No, ya te digo que no. ¿Eh? Eh, Marina, tranquila. Lo siento. Y bueno, el equipo la convence. Entonces ella dice, ok, pero esta vez me encargo yo. Momento tenso. En donde Marina le aplica el producto al señor. Entre los dedos. Y sí, señores. Marina pasa la prueba. Bien, Marina. Ahora veamos los resultados de este caso. Glóbulos blancos 6100 por milímetros cúbicos. No hay rastros de infección. Colesterol total casi llegando al límite. Pero es razonable después de comer tantas papitas. Bialcol. Testeado en sus propios dueños.